¡Sá! ¡Bienvenidos! ¡Al! ¡Salud! ¡Bienvenidos a Pocat! ¿De quién? ¡De Paola Elizabeth! ¡Me gusta este pañuelo! Una recomendación que siempre le doy a mis alumnas para crecer su negocio de una forma estratégica y con alto impacto es abrir un newsletter. Y es que el alcance que tienes en redes sociales cada día disminuye más, además de que nunca sabes en qué etapa está cada persona. Puede ser que alguien apenas llegó contigo ayer por un reel que vio o hay otra persona que lleva cuatro años siguiéndote, así que no las puedes tratar igual. Tener un newsletter te va a ayudar a adaptar la información de acuerdo a los intereses de tu audiencia y establecer también una relación mucho más cercana con ellos. Yo llevo utilizando ConvertKit por más de seis años y me fascina porque tienen varios tipos de formularios, lista de espera, videos, descargar un PDF y eso te ayuda a realmente llegarle a las personas con una herramienta que va a permitir que tengan más confianza contigo. En la descripción del podcast te puse un link en donde puedes comenzar a crear tu newsletter y los primeros mil suscriptores serán gratis. Abre tu lista de emails y empieza ya a implementar esta estrategia que es una de las más sólidas y eficientes. Bienvenidas a un episodio más de Negocios entre Pañales. Yo creo que el otro día leía un reel en Instagram que decía Nadie me dijo que lo más difícil de ser mamá no es el bebé que llega a tus brazos. Es como que eso lo vas entendiendo con el paso del tiempo, sino lo más difícil es toda la logística que viene alrededor de convertirte en la líder de la casa y la líder de la familia. Y cuando hablamos con mujeres todos los días con lo que nos dicen que no las deja emprender o lo que no las deja descansar, lo que no las deja tener tiempo para sí mismas, pues son todos estos trabajos de la casa. Porque sabemos que es importante tener tu casa limpia y ordenada, pero si te dedicas a tener tu casa limpia y ordenada no tienes tiempo para ti. Sabemos que es importante comer sano, pero creemos también que si pasamos cocinando pues no hay tiempo para nada más. Entonces todo en la vida son estas decisiones de qué hago, compro McDonald's y que los niños estén ahora sí que alimentados y no me pongan problema. O cocino algo y le dedico toda mi tarde a eso. Y como saben, aquí en Negocios Entre Pañales siempre creemos en el tercer camino. Hay una forma de hacer las cosas en la que no necesitas ni dedicarte a la cocina 10 horas al día ni comprar McDonald's. Entonces hay un punto medio y para eso invitamos hoy a Edna Cochés para que esté aquí platicándonos de cómo cambió su carrera de chef de muchos años para ayudar a amas de casa, ayudar a mamás que trabajan y que quieren darle una vida más sana a sus hijos y ayudar también a nuevas familias que quieren comer sano, comer rico, cocinar y aprender porque no todos crecimos con esa educación en casa. Edna, bienvenida a Negocios Entre Pañales. Tú eres mamá de cuatro. Pedro, felicidades. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Me siento súper honrada y soy listener. Así que feliz, feliz de estar aquí. Edna, cuéntanos un poco sobre cómo, siendo una mamá que trabaja, pero al mismo tiempo tienes a cuatro boquitas hambrientas en tu casa. O sea, ¿cuáles son esas cosas que son hechas de cero en tu casa? O sea, son homemade porque sabes que ahí les estás aportando el mayor valor nutricional y sobre todo evitando que metan químicos, ingredientes que no queremos. Y ahorita ya más adelante vamos a ir entrando a cómo esto lo has expandido para más mamás. Pero me interesa primero que escuchen lo que yo ya sé de ti por seguirte y por ver tu trabajo. ¿Qué cosas tus hijos comen en la casa y que fueron hechas desde cero? Bueno, gracias. Sí, como dices, tengo cuatro que nunca, no me lo creo todavía porque pues la vida es así, llena de sorpresas. Entonces, fíjate que yo crecí en un hogar donde no llevaban cosas, o sea, como que cosas, snack ni soda ni nada de estas cosas porque mi mamá tenía una fiel creencia en que la salud tiene mucho que ver con lo que comes. Y mis hermanos todos sufrían de asma. Ahora bien, mis hijos no sufren de asma, pero a mí se me quedó esta sensación de que como he estado en la industria, o sea, yo, mi background, para que tengas un poquito de contexto, es de productora de alimentos industriales. O sea, yo producía empanadas, pastelitos y todo este tipo de productos para cafeterías. Entonces, por más de 17 años hice eso, entre otras cositas, catering, etcétera. Entonces, ahí yo empecé a notar cómo los ingredientes eran mucho más económicos, no eran de la mejor calidad porque teníamos que cumplir, tú sabes, en entregar precio. O sea, el cliente realmente le gustaba la calidad, pero lo que más le gustaba era que el precio estuviese debajo. Y a medida que pasé mi carrera, fui literal usando mantequilla y después margarina. O sea, y me mataba, me mataba eso. Es más, creo que esa fue una de las cosas que dije, ya no puedo con esta carrera y cambié drásticamente. Entonces, mis hijos, en base a eso, en base a todo lo que yo sé, lo que lleva un chicken nugget, y a veces me siento culpable, créeme, Paula, porque pienso, no quiero que las otras mamás que todas trabajamos y todas estamos ocupadas, piensen que yo me creo la gran cosa si yo hago las cosas, pero creo que tiene mucho que ver con ese knowledge que tengo, ese conocimiento de todas las cosas procesadas que llevan los alimentos que te venden. Entonces, creo que el conocimiento te empodera. Y también mi experiencia de procesar alimentos me ayuda a poder hacer esto, como verlo como una línea de producción. Es más, uno de mis hacks y mis maneras de producir alimentos es como tipo línea de producción en mi casa. Primero corto todo el pollo, después lo machaco, después lo apano, después lo pongo en bandejas y lo congelo. Entonces, una de las cosas favoritas de mis hijos, por ejemplo, son las milanesas, que varias de esas recetas yo las tengo para el público en diferentes productos. Los pancakes, por ejemplo, los waffles, los pancakes, esa mezcla yo la hago en casa y en la mañana cuando lo voy a hacer nada más le agrego huevo, mantequilla derretida y un poquito de yogurte y agua. Todo lo que es salsa, aderezos, no compro nada de esas cosas, tienen demasiados aditivos para mi gusto. Las masas de hojaldre, todo lo que es masa, pan, lo hago en casa. Y bueno, todo lo que es cereal, por ejemplo, no compro, no me gusta. Tengo demasiada información. Y si puedo hacerles cositas de galletas, dulces, yo prefiero hacérselos en casa también, porque a pesar de ser azúcar, es algo que yo controlo, que ese, ¿sabes? Un bizcocho comprado en tienda, yo que estuve en pastelería, wow, es donde uno más recorta el ingrediente, porque usar vainilla de verdad, usar mantequilla de verdad, huevos quizá de patio si puedo, si no, pero no importa, o sea, el tema es que está hecho con buenos ingredientes. Así que esas son como algunas de las cosas que ellos comen, sí, en el día a día, y obviamente pues carnes y todo hecho aquí en casa. Claro. Y si podemos cuidar eso, que comen en la casa, pues ya obviamente cuando salen y bueno, se van a ir con sus amigos, van a pedir una pizza, van a comer cualquier cosa, ya es la excepción, pero ya no es la vida diaria de lo que están comiendo tus hijos. Sí, es justo, la pizza también las hago y les fascina, y justo veía yo un estudio de BBC hace poquito que salió un estudio enorme que hicieron de comida ultraprocesada en Reino Unido y la pizza procesada con helada es increíble el nivel de aditivos que tiene comparado con una pizza en casa, ¿sabes? Entonces, sí, es realmente impresionante, pero bueno, sigamos. Y cómo logras todo esto, ¿no? Parte de lo que uno de tus cursos tiene y que todas las que escuchan la comunidad y escuchan Negocios Entre Pañales, saben que es una de mis herramientas grandes para el tema de negocio, pero tú lo aplicas también en el tema de la cocina, y es el batching. O sea, no todos los días hacer todo desde cero. Y aquí me encanta que lo hables y lo dices, bueno, yo ya tengo la mezcla de los pancakes en México hot cakes ya lista y nada más le agrego el huevo, o ya tengo la pasta de hojaldre congelada y simplemente la descongelo. Y entonces este batching, el decir, ok, un día hice un montón de cosas, un día piqué todo el pollo, un día te ayuda a que cuando vas a hacer ya la cocinada per se no hagas más que el 20% de la terminada. Sí. Cuéntanos un poquito, sé que obviamente tu curso a eso va, pero para las que dicen, ok, ¿cómo es eso? Y cómo a mí que no hace nada de cocina me puede ayudar, se den una idea. Ok, sí, fíjate que yo tengo un curso que se llama Conquista la Cocina para las personas que quieren aprender a cocinar y no van a hacer chefs. Y justamente una de las cosas que enseño ahí es usar la sal a tu favor. Entonces, por ejemplo, la sal trabaja con tiempo. Y una de las cosas que más les llama la atención a las personas es que yo llego al supermercado y yo no congelo la carne, yo no congelo el pollo, yo lo salo y lo congelo. Entonces, porque la sal aporta a la jugosidad. O sea, entonces agregarle sal a una pechuga media hora antes de cocinarla, que la descongelaste ese día porque te olvidaste, le pones sal, la cocinas. La sal no puede hacer su función química que se llama difusión. O sea, ella no puede penetrar al interior del alimento en tan poco tiempo. Sin embargo, si yo sazono, o sea, me ahorro ese paso de congelar todo cuando llegas al supermercado, que es lo habitual, después sacar, dejar que se congele. Ay, nunca me acuerdo, lo hago temprano en la mañana. No sabe, no queda tan fugoso. Entonces, yo les digo, hey, no haz eso. O sea, llega al supermercado. O sea, primero que tienes que tener como una plantilla. ¿Qué quieres hacer, verdad? Que eso se trata del mío plan también. Entonces, cuando ya tú sabes qué platos le gustan, siempre les digo, haga un menú para su casa. ¿Qué platos le gustan a su familia? Y entonces, hacer como una ingeniería inversa. Ok, ¿cómo puedo hacer este? ¿Cómo siempre puedo tener estos platos en mi cocina de una forma u otra? Y cuando se van acabando esos platos, yo vuelvo y hago otro batch de eso. Y no es que siempre como lo mismo, sino que si tienes cuatro bocas, ya tres, porque uno está en la universidad. Pero si tienes tres, tú dices, tengo que hacer algo que a todo el mundo le guste. Uno va a estar cocinando aquí como si fuera un hotel, ¿no? Entonces, yo trato de escoger para mi familia platos que a todos nos gusten. Por ejemplo, milanesas, carne guisada, que es una salsita básica, pero sabrosa, sin aditivos ni cubitos maguina. Estas cosas aditivas que no me gustan, sino con caldo de pollo, etc. Por ejemplo, hago mi caldo de pollo, tengo congelado para alguna sopa rápida. ¿Sabes? Como ciertas comidas que yo sé, por ejemplo, carne para taquitos, que aquí la hacemos acá, yo sé que allá es otra cosa. Tengo sopas congeladas, tengo pollo entero, congelado, salado, crudo. Tengo milanesas de carne y de pollo. Tengo deditos de pollo también, en vez de la misma fórmula, pero los portos chiquitos, ¿no? Tengo hasta un pastel de carne que lo usa mi hija. Yo hago el relleno del pastel, lo congelo. Y entonces, cuando lo pongo nada más el pairex y le pongo la papa majada encima y lo meto al horno. Estas cosas, como que escojo mis platos favoritos y después digo, ok, ¿qué pasos puedo adelantar y ya tener como listos para que esa comida llegue a la mesa lo más rápido posible? Entonces, si te pones a pensar que todos los días tienes que tener algo diferente, te vas a hundir, te vas a ahogar. Pero si te planeas y dices, ok, voy a escoger 15 platos y dos semanas de comida, que a mi familia le guste, ¿no? Como dijiste tú al principio, antes que nos reuniéramos, salsa boloñesa, yo también hago salsa boloñesa, salsa de tomate, hago una salsa de tomate que la puedo convertir en salsa rosada, salsa con carne, o sea, como que salsa de pizza. Entonces, tener ese menú, decir, ok, estos días más o menos se va a comer esto, y entonces ver qué puedo adelantar de esos platos me ayuda a pensar más pequeño y visualizar procesos para cada cosa. Y así no me ahogo, ¿no? Entonces, yo saqué un producto de mío planning, que es esencialmente cuatro semanas de almuerzos y de cenas, donde te digo, ok, el shopping list para esta semana es este. Luego, ¿qué puedes adelantar esa semana? El fin de semana, ¿no? Como dijiste tú, batch cooking. Puedes hacer ciertos granos, puedes hacer ciertos frijoles, puedes hacer, puedes marinar tu pollo en sal y congelarlo para cuando el jueves lo vas a usar, ya esa sal hizo su función. O sea, como que cada semana te la divido por menú, o sea, para que vayas, o sea, tu menú con tu shopping list para que vayas de compras, y con, ¿qué puedes adelantar? Digo, weekend prep, ¿no? Para que, sí, para que te puedas adelantar. Entonces, la gente que lo ha usado, también les enseño a usar como condimentos, hay una salsa mexicana de tomates rotizados con chiles secos, que es súper versátil, sirve para huevos en la mañana, hay salsa arisa, hay arroz integral al horno, o sea, hay como recetas que yo uso de verdad, y se las puede combinar con miles de maneras, y amo cuando me mandan las fotos las personas. ¡Qué maravilla! Porque se piensa que están felices. Y obviamente al hacer esta planeación con tantas semanas de receta, con tantos platillos, ayudas a que las personas no tengan que ir al súper todos los días, que eso es algo en donde yo veo que más tiempo se pierde, o sea, entre que vas al súper, encuentras lo que quieres, encuentras el carro, pagas el boleto del estacionamiento, o sea, es un montón de tiempo que no te permite hacer otras cosas. Tú sabes que yo no voy al súper casi. En verdad, eso es lo curioso. Yo odio, o sea, yo odio estar, yo voy porque tengo que comprar cosas para mis cursos, pero en verdad tienes razón, no lo había pensado. Ser eficiente en tu tiempo es parte, o sea, las compras que las hagas, y también tener para mí una despensa bien abastecida. Es una manera de poder resolver. Yo soy súper pro despensa. Sabes, tener un buen aceite de oliva, tener sal, pimienta fresca, una calidad, buenas especias. Entonces, no es que, no es cuestión de tener miles de ingredientes, sino tener ingredientes que me van a permitir darle un giro de sabor a mis comidas. porque si me dijeras que tienes que comer lo mismo todos los días, yo no soy esa persona. O sea, ya identifiqué que la mamá o la persona que yo le hablo no quiere comer lo mismo todos los días. Y entonces estamos en lo mismo. Yo creo que tú tampoco quieres comer lo mismo todos los días, me parece. O sea, porque para mí es placer comer. Entonces, yo las ayudo dándoles como condimentos y maneras, dije, marina asiática. O si, ¿sabes? Como que cada comida te da una identidad. Porque con un tweak, con un pequeño cambio, tú puedes darle a esa milanesa otro feeling. La misma milanesa. Entonces, eso es lo que hago. A mi hijo, que es súper necio, le doy la milanesa pelada. Y ahora ya veo que le pone su sriracha y le puso chimichurri. El otro día, una salsa verde que hago, que le digo, es como una versión de chimichurri. Y yo digo, wow, esto es cuestión de seguir ofreciéndoles también. Tú sabes, los niños a veces, esto es no rendirse, darle buena calidad de alimentos. Y yo sé que todos mis hijos me dicen, mamá, la pizza de la casa es la mejor. Y digo, ya, tú sabes, no es nada. O sea, son cosas hechas en casa. O sea, qué ciencia tiene la pizza, ¿no? Es la misma masa de siempre. Sí. Así que. Y esa parte que dices de no rendirse, porque a veces es muy normal que por evitar la frustración de los niños, digamos, bueno, ya, que coman lo que sea. A mí me pasa que yo en eso soy bien estricta y en eso es, esto es lo que hay. Y obviamente uno ofrece opciones, pero pues dentro de lo sano se pone todo al centro. Hay distintos tipos de vegetales, hay un grano, hay una proteína, pero si alguien no quiere comer eso, no se cocina otra cosa. O sea, eso es lo que hay. De todas las opciones que hay, tú puedes decidir si te comes solo verduras o solo esto o solo, o te sirves más de una cosa, pero no se va a cocinar otra cosa. Porque creo que cuando empezamos a ceder y bueno, entonces comete el yogurt, bueno, entonces comete, ya ellos no tienen ni por qué hacer el esfuerzo de probar algo nuevo, ¿no? Y yo te puedo decir, mis tres hijos comen de todo, de todo, de todo. Vamos a un restaurante y van a probar también algún plato nuevo. Hay algunos que son como más especiales que otros, pero es también eso de decir, no te rindes. Y obviamente puedes asegurarte que estás presentando cosas ricas, ¿no? Si te digo el brócoli hervido y te lo tienes que comer, pues tampoco ellos van a querer. Claro, 100%. Sí, yo trato de extender esa filosofía. No es que soy intolerante, pero ciertamente veo cómo, y me pasa, el fin de semana mi hijo quería, dije, no, que no me gusta la ensalada. Y yo le dije, la regla es que lo tienes que probar. O sea, pruébalo. Ok, ok, voy a probarlo. Y probó, y ya. Pero mi tía, que estaba al lado mío, dice, ¿quieres que le haga otra cosa? Digo, no, no. No, porque yo, es una convicción que tengo. Y tú sabes, yo crecí así y todos mis hermanos comemos todo, la verdad. Y nada, es como, sí, es verdad, mi hermano odiaba la tuna y ya pues, no comía tuna. Pero al final estoy 100% de acuerdo contigo porque abres la puerta a que esto se vuelva una cosa incesante de solicitudes. Y entonces ahí sí, no vas a tener tiempo para nada. Claro, claro. Yo digo, la cena es la cena y chao, ya. Pruebe. Y si no le gusta, pues puede comer un poquito más de esto, sí. Yo soy muy de comida balanceada. O sea, yo creo en que uno debe comer un grano, uno debe comer, o sea, algo de carbohidratos, algo de proteína, algo de vegetales, siempre algo de vegetales. Y ese es mi mioplan, definitivamente, que no está inclinado a ningún estilo de comida, más que a comer balanceado con ingredientes lo menos procesados posible porque siempre vamos a tener ingredientes procesados, ¿no? ¿Qué es un ingrediente ultra procesado es otra cosa? Procesados, los tomates en lata son procesados, la pasta de tomate es procesada, la salsa de soya es procesada, queso parmesano es procesado, pero que sea lo menos, o sea, la versión mejor de esos ingredientes que yo pueda conseguir. Claro. Y ya cuando te aseguras de que fue hecho en casa, ya no tienes que estar que si prohíbo esto y esto no te lo puedes comer y esto, ¿no? Porque qué rico que tu mamá hizo el pan de mazamadre, yo todavía a eso sí no llego. Algún día vamos a llegar al pan de mazamadre, por ahora lo compramos, pero tienes razón, yo le doy la bendición al pan y digo, ojalá así sea de mazamadre, porque, pues no sé, no lo hice yo. Claro. No, y fíjate que el pan de mazamadre no le gustaba al principio porque era como, o sea, es un poquito ácido, no sé qué, y yo seguí haciéndolo porque yo lo amo, mi esposo lo ama y no es que, y la gente piensa que es que debe ser que come pan todo el día, debe ser que ella, no sé. No, es que cuando, yo soy un cliente creyente de cuando un alimento te sacia a nivel gustativo y es, o sea, no necesitas comer más. Yo me doy cuenta cuando la gente compra un producto ultraprocesado y lo he leído ya, o sea, hay estudios documentados que cuando tú compras una caja de galletas, tú te comes más cantidad que si tú hiciste la galleta, o sea, es una cosa que es psicológica, no estoy segura exactamente, pero hay estudios y, y nada, es como que yo sé que no, no voy a excederme y ahora todos mis hijos comen pan de masa madre, o sea, ya, mis hijos hacen sus emparedados y los hace ya como una gran comida y él se sabe defender en cocina y sabe prender su sartén y todo y se cocina y eso para mí es un alivio porque come muchísimo, es un hombre de 17 años, altísimo y tú sabes, en verdad, muy valioso poder que ellos sepan. Claro, porque si no estarías tú ahí en la cocina todo el tiempo haciéndoles. Edna, tú hablas también muchísimo del poder del congelador, ¿no? Y te diste cuenta que no muchos lo saben usar y que de pronto tienes que si las blueberries congeladas o el helado o los hielos y punto, entonces, ¿qué cosas, si yo voy ahorita a tu casa y abro el congelador, qué cosas me puedo encontrar que te resuelven? Te voy a decir que te vas a encontrar, te vas a encontrar caldo de pollo que es como en vez de doña Kate que es amiga también y estoy usando sus caldos. Si no tuviese mi caldo casero uso el de ella, pero es esencialmente como esta columna vertebral de mis guisos, mis estofados, de mis sopas, de cualquier cosa donde yo quiera ese líquido mágico para que sea una comida deliciosa. Entonces, vas a encontrar caldo de pollo congelado, vas a encontrar, por ejemplo, cosas como salsas, ¿no? Todo lo que es salsas de tomate congelan muy bien todo lo que es líquido, sopa de tomate rostizado, me gusta la sopa de zapallo, crema de puerro, esas cositas las congelo, siempre habrá como alguna sopa congelada, habrá carnes preparadas, ¿no? Como te digo, yo llevo el súper y algunas cosas yo las congelo crudas y otras cosas yo las preparo, o sea, en vez de congelar a carne y zar, yo la preparo, la salo, al día siguiente, si no tengo tiempo ese mismo día, la cocina usando métodos que no requieren que yo esté en la estufa, como horno, ¿no? O sea, algo que sea como dos, tres horas y tienes un instant pot, estas cosas, lo dejo ahí y entonces yo congelo eso. Entonces, vas a encontrar carnes crudas, sazonadas, como chuletas, pechuga de pollo, encuentros, o sea, eso ya está, vas a encontrar carnes marinadas, por ejemplo, hoy el almuerzo de hoy es unos encuentros de pollo que tenía una marinada asiática, pero estaban crudos y vas a encontrar carnes cocidas ya, o sea, por ejemplo, también tengo carne de guisar ya en tuquito, cocida, suavecita, o un lomo de res y vas a encontrar cosas como un lomo de carne, como meatloaf crudo. Entonces, como que tengo proteínas cocidas crudas, tengo proteínas preparadas crudas y tengo, perdón, proteínas sazonadas crudas, proteínas ya como el plato mismo, listo para meterlo al horno un meatloaf y tengo ya carnes cocidas, congeladas, porque sé cuáles son esas, o sea, yo no voy a congelar, ponte que una pechuga de pollo recién hecha, no la quiero congelar porque la pechuga es seca, no es óptima, pero una carne guisada congela divinamente bien, cosas como quiche, también tengo uno al congelador ahora mismo, congelan súper bien, y todo lo que yo tenía que, sí, sí, ¿las qué? lasaña, lasaña, sí, 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 ese tipo de cosas lo hago mucho cuando me voy al interior, pero en general, todo lo que yo pueda, granos, cocidos, garbanzos, todo lo que es lentejas, frijoles, me encanta tener, eso me resuelve muchísimo, entonces, yo me apoyo mucho porque yo no cocino casi ningún día de cero, o sea, yo me preparo cuando llevo el súper, que es cuando tengo como la gran cantidad de cosas, y ya yo sé, yo por ejemplo fui de viaje a medida del mes, y yo le hice a mis hijos muchas cosas para dejar el congelador listo, porque me iba casi una semana sola, y me tocó dejarlos preparados, entonces ponte que los acompañamientos como los carbohidratos, la puré de papa, papines rostizados, así mismo con su cáscara, los picos, los aceite de oliva, sal, esos acompañamientos trato de que sean bastante uniformes, y donde varío es en las proteínas o en los condimentos, que también me encanta preparar condimentos y tenerlos en nevera, eso para mí es una estrategia, sí, sí. Entonces, yo creo que parte de lo que te ayuda a estar tan, pues, ahora sí que reducir el tiempo que le inviertes en la comida diaria, es lo que dices, la planicia, todo lo que ocurre antes de la comida per se, si tú te estás preguntando a las diez y media de la mañana, ¿qué voy a hacer de comer hoy? Es un indicador de que no estás planeando, ¿no? Y de que te está todos los días desde el trabajo mental de, ¿qué voy a comer hoy? Me meto a Pinterest, entonces te pierdes y te quedas viendo en los zapatos y entonces de repente ya te dieron las dos de la tarde y no sabes qué vas a hacer. entonces toda esta planificación que ocurre antes, tanto de saber el menú, ir al mercado, congelar las cosas ya preparadas para que cuando ya sea el momento no te tome más que te toma a ti, media hora. Sí, sí, en verdad sí, y tú sabes que ese mismo approach, ese mismo enfoque cuando uno va, cuando llego al supermercado con las carnes, es chévere, por ejemplo, digamos, yo no tengo la dicha de tener un mercado tipo farmer's market, pero si yo voy a un mercado así o voy a merca y vengo con una gran cantidad de vegetales, la gente me dice, se me pierden los botos, se pudren, tienes que prepararlos, tienes que cocinarlos, o sea, si tú llegas con una manojo de acelga de este tamaño, brócolis, coliflores, o sea, ya por ejemplo, yo te diría, yo prepararía la acelga, la blanqueo y me queda de este tamaño, o sea, esto de este tamaño te queda así y te queda verde brillante, ¿no? A los cinco días que se puso amarilla y fea y nadie le provoca comérsela y la tienes que meter en un quiche para que nadie se dé cuenta, o sea, cosas así. Tú sabes, cocinar las berenjenas para un babaganush, ya tienes la berenjena cocida en la nevera, el día que la quieras pelar y hacer el puré, belleza. Las hojas verdes, yo estoy haciendo, justamente tengo un curso online de vegetales, ahora que seguro el episodio no va a haber salido, pero es ese procesamiento de vegetales, porque para un cocinero apurado con corto tiempo, un vegetal cocido siempre va a ser mucho más una opción de comer que una cosa cruda. Entonces, es rostizar, hervir, puedes encurtir, voy a compartir hasta recetas encurtidos, porque francamente yo quiero comer más vegetales por mi propia salud, pero también no quiero botar plata, ¿sabes? No quiero botar plata ni tiempo, entonces, mientras menos tiempo voy, mientras menos veces voy, ahorro más tiempo, mientras menos se me pudren las cosas, ahorro dinero, y entonces es eso, entender que si yo proceso el vegetal, o sea, lo cocino, lo transformo, me dura cinco, siete días más, y lo puedes congelar, y eso lo aprendí a duras penas cuando tenía un restaurante en multiplaza que teníamos que transportar todo, nunca, yo tenía una ensalada de quinoa con vegetales rostizados y yo jamás había congelado un vegetal rostizado, digo, Dios mío, esto va a ser horrible, y dije, vamos a ver qué pasa, ok, y quedó perfecto, nadie se daba cuenta que había estado congelado porque ya estaba rostizado, o sea, lo cocinabas, lo congelabas rostizado, ¿no? así que es súper interesante, qué maravilla, bueno, pues vamos a dejar aquí todos los links de los e-books y los cursos que tiene Edna, además, tu e-book de potencia, tu congelador cuesta 17 dólares, menos de 400 pesos para las que están en México, el meal plan también lo tienes ahí, son cuatro semanas de comidas, entonces, es algo que tú puedes automatizar en tu casa, también yo, algo que les digo es, no tienes que inventar algo nuevo 365 días al año, y así tus hijos, ¿sabes que les encantan las milanesas? cámbiale la salsa, pero dales eso que les gusta, ponle un twist a la ensalada, haz el arroz de una forma distinta, pero no tienes que inventarte 365 comidas, más bien, encontrar eso que les gusta, repetirlo con twists, y para eso está entonces tu curso. Exactamente, exactamente. Bueno, no sé si hablé demasiado, pero muchas gracias, me apasiona este tema. No, 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 y a mí me apasiona también porque de verdad que cuando tenemos muchas boquitas que alimentar y sabemos que lo que les damos no solamente va para el cuerpo, va para su salud en 40 años, sino que con eso se está formando el cerebro, con eso es que van a estar dispuestos y con la energía para estudiar en la clase, nos damos cuenta del poder que tenemos en la casa, y yo soy lo más práctica del universo, yo no sé ni la tercera parte que sé que sabes tú de cocina, pero sí he visto cómo al tener esta planeación o este batching, logro que el 80%, 85% de las comidas que son en casa, los niños estén súper fortalecidos, y eso es de lo mejor que les podemos dejar para el resto de su vida, para el resto de sus vidas. Leía de la importancia de la alimentación en los primeros mil días, y esos primeros mil días de la existencia de un ser humano son dos años y medio, si tú ya lograste dos años y medio, lo logras el resto de sus vidas, ya se acostumbraron, ya saben que eso es lo que hay, pero es ponernos este reto de decir cómo logro menos cosas de paquete, yo sé que ya venden hoy todo listo y congelado, pero entre menos de paquete, más sabemos que podemos meterles cosas buenas y no conservadores. Una de mis hijas sí es muy alérgica al colorante número 5 y me ha hecho ver la cantidad de cosas que tienen colorante número 5 que no nos damos cuenta. obviamente lo rojo, pero hay cosas que son de otro color que tú esperas que tengan colorante número 5 y nada más ahí empieza mami mi panza y cuando veo que se está rasca y rasca y rasca digo wow, no sabía que la salchicha tenía colorante número 5. Dios mío, sí, yo también tenía tenía alería de piel por la alimentación y no sé, quizá todas esas cosas me enfocaron acá, sí señora, así es. Así mismo es, así que chicas, ya saben, hay formas, hay un tercer camino para no pasarte todo el día en la cocina ni todo el día en el súper y poder dar comida sana en tu casa que te tome poco tiempo y que te permita hacer otras cosas, y obviamente beneficios adicionales a eso es que vas a estar ahorrando muchísimo porque no vas a desperdiciar comida que compras, porque no vas a estar comiendo en la calle o pidiendo delivery porque piensas que es muy rápido, entonces bueno, ese dinero extra que vas a poder ahorrarte en la comida lo puedes poner a trabajar en otra parte porque este es nuestro mes de marzo de finanzas. Edna, muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de compartir, estoy segura que hay muchas chicas que te van a empezar a hacer preguntas y a seguir y a descargar tus cursos a partir de ahora y bueno, te encuentran en Instagram como arroba etnacoches, ¿cierto? arroba etnacoches chef baker ok porque todavía me identifico mucho con mis raíces de pastelería y pan buenísimo entonces lo pondremos todo eso en la información del episodio y nada, agradecerte por tu tiempo y por esta información tan valiosa gracias a ti que tengas lindo día hasta luego igualmente un abrazo gracias bye bye gracias a ti gracias a ti